Cielo azul, cielo luna, quiero ver mi vento riento Quisiera ir a la cara para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre mal hecho, como tú estás a mi lado Soy el hombre mal hecho, como tú estás a mi lado Un pintor, un pintor de rosa, una flor de fría Un pintor, un pintor de rosa, un pintor de rosa, una flor de fría Un pintor de rosa, un pintor de rosa, una flor de fría Quisiera ser al lado para vivir más en el pecho, Y ahora vamos con un eterno bonito Esto, esto se llama mi primer amor Y séntese como dice Sabes que había perdido Porque te quiero y te doy Sabes que nunca te odiaba Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Que perdo siempre de tus amores Por el cantador de mi esponja Cuánto sonrisa me hace soñar Pasando el día, pasada en meses, pasada en años Y yo sufrí, olvidita mía, no te será Sabes que nunca te olvidaba Porque tú fuiste mi primer amor Y yo sufrí, perdonnes, pasada en meses Y de mi personalidad, pasada en los seis Y de mi personalidad, pasada en esos agency Y yo sufrí. ¡Asíleta, pasada en muchos años! Con mucho gran ears Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tu ser Con el cantador de tu serrisa Con tu sonrisa que me hacen soñar Pasamos frisos a lo que se nos va a dar Y yo sufriendo milita días de cerrar No les he nunca confiado Porque te fuiste mi primer amor